Venga, pues dicho esto, ahora cambiamos totalmente de asunto, dejamos la política a un lado para que Feliciano nos hable desde el punto de vista más social de la Edad de Plata y el deporte. Bueno, la Edad de Plata también fue una edad muy política, evidentemente. La Edad de Plata, como hablábamos el otro día, más o menos para entendernos, primeros de siglo XX hasta la guerra, con una gran eclosión de la cultura y de la inteligencia y la intelectualidad. Y en ese momento se produjo una unión, una simbiosis también entre el mundo de los toros y el mundo de la cultura. Y a los dos les fue muy bien, los poetas, el orca, los novelistas, tuvieron una gran fuente de inspiración en los toros y los toreros, a su vez, tuvieron a su servicio unos grandes literatos que los mitificaron. Entonces, les fue muy bien. Pero eso también pasó en el deporte. Curiosamente, el mundo de los toros sí que ha llegado ligado a la cultura hasta ahora, hasta nosotros, y el deporte, no sabemos por qué, pues eso se perdió. La institución libre de la enseñanza fomentaron mucho el deporte. Ahí teníamos a Luis Buñuel, que presumía de gran atleta y de boxeador. Realmente solo combatió una vez, que fue Pepín de segundo. Cuando entraba, subía el ring, sacaban al oponente del match de antes muerto. Con lo cual, imagínate la tensión que hubo allí, y evidentemente no se dieron un guantazo, tuvieron que suspender el match por falta de combatividad. Ignacio Sánchez Mejías, el gran torero, fue presidente del Betis, nada menos. José María de Cosío, el gran bibliófilo y literato, fue presidente del Racing, pero también, fíjate, fue delegado de la selección española. Y pagaba de su bolsillo las comidas, los traslados. En ese momento conllevaba todo eso. Y llevó a Alberti al fútbol. Alberti hizo la gran noda a plazco, el portero del Barcelona. Llevó a Lorca al fútbol también, hay noticias de que fue el metropolitano. Y Lorca algo le cogió de ánimo hasta el fútbol, que fue un día un partido de fútbol. Es verdad que esta gente siempre le invitaban, no estaban acostumbrados a pagar entrada. Y cuando llega a la puerta no tenía entrada. Y le dice el portero, oiga, que no lleve usted entrada. Y le dice Lorca, hombre, pero usted no me conoce. Dice, ¿cómo voy a llevar yo entrada? Pero usted no me conoce. Dice, pues no. Dice, pues soy Samitier. Samitier era un gran delantero, ¿no? De Barcelona en ese momento. Y luego en Madrid. Y dice, soy Samitier. Y se le quedó mirando el puerto y dice, usted no es Samitier. Usted es que es un sinvergüenza. Pues nosotros precisamente ahora, desde la Asociación Conde de Aranda, hemos firmado un convenio con la Fundación Alcoraz, que es la de la Sociedad Deportiva Huesca del Fútbol, con este gran periodista, gran futbolista, porque él dice que los futbolistas, como los toreros, los curas, siempre son futbolistas, nunca se retiran. Petón es un gran intelectual y un gran literato y un hombre muy preparado. Y de Huesca. Y de Huesca, criado en Madrid, pero de Huesca. Fíjate que ha conseguido llevar una ciudad como Huesca y conseguir la primera división, pero además siendo el equipo más saneado económicamente, que ahí está el mérito, porque los jeques consiguen cualquier cosa. Pero ya no es que haya conseguido subir el Huesca a primera, es que ha hecho un equipo de primera, independientemente de que esté en segunda o en primera. Y hemos firmado un convenio. También en nuestras tertulias vamos a fomentar todo esto. Estuvo Bardeza, Fátel, futbolista, que es un gran filólogo. Una cosa que le pasaba a Pepín Bello con Petón, que estaban ahí hablando de alta literatura, y decía, pero tú cómo puedes ser futbolista. En nuestra próxima tertulia, pues estará Petón y estará también Tomás Guás, para hablar de todo este mundo, de la unión entre el deporte y la cultura. Así que también he metido, yo he hablado de mi libro aquí. Sí, 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 lo hemos notado. Bueno, se nos acabó el tiempo de tertulia, Julio, y feliciano que muchísimas gracias por haber venido un jueves más. Hasta la próxima. Encantado. Muy bien, hasta la próxima. Hasta luego.